Tomás está por concluir el allanamiento, fíjense ya una caja con la documentación que va a ser retirada del lugar. Así se está procediendo también a la desinfección de estos objetos que están siendo retirados, vemos una bolsa también. Y los agentes que están trabajando con trajes de bioseguridad son cuatro del cuerpo de investigaciones judiciales que están dentro del geriátrico en estos momentos. En breve concluye el allanamiento que comenzó a las 19, Tomás. Cristian, ¿hace cuánto que comenzó el allanamiento? Me dijiste a las 19 horas, o sea ya estamos casi en cuatro horas, llegaron en mucho tiempo les llegó a hacer el allanamiento. Sí, mucho tiempo hay que tener en cuenta que este tipo de allanamiento suele hacerse con cerca de 20 agentes aproximadamente y solamente cuatro han ingresado como una medida de prevención teniendo en cuenta que hubo 19 casos de coronavirus y que puede haber presencia del virus en cualquier sector de este establecimiento. Cristian, ¿cuál es la sensación que tenés cuando ves semejante escena en donde antes hasta hace unas horas nada más había gente ahí adentro viviendo digamos y padeciendo lamentablemente a los dueños de ese lugar que en realidad es donde deberían pasar el resto de su vida? Ya le queda poco y están ahí tratando de aguantarla. Digo, ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves esta escena y hace dos días nada más era un hogar? Sí, exactamente Tomás, realmente llama la atención, da mucha tristeza también y aprovecho y te cuento la preocupación de muchos familiares sobre qué va a pasar con los adultos mayores, por ejemplo en el caso de los que dieron negativo en los controles en distintos hospitales y que no van a poder regresar aquí a este establecimiento porque está clausurado claramente. Es tremendo, muchísimas gracias Cristian, gran trabajo lo que estamos viendo ahí entonces es el fin de un allanamiento que vamos a ver lamentablemente en reiteradas ocasiones. El miércoles pasado te mostrábamos por primera vez una clínica en Capital Federal que había estallado por el mal manejo porque no hay protocolo y porque en la Argentina tenemos la mayor cantidad de médicos infectados en proporción en el mundo, uno de los países donde más hay médicos contagiados. Esto es fruto de la irresponsabilidad de los profesionales y de los dueños de las instituciones geriátricas y sanitarias. Nos vamos a la tanda, ya volvemos.